Todo acabó, todo terminó y no puedo comprenderlo Es increíble pero sucedió, yo sigo sin entenderlo Él nos ha dejado y no volverá jamás Quisiera gritarle, ¿a dónde estás? Nunca pude decirle a él lo mucho que lo quería Que no importaba el hecho de ser totalmente diferente ¿Por qué me abandonaste sin darme la oportunidad de ser amigo? Es verdad Él quiso vivir, no quiso morir, no Fue un hombre luchador, un triunfador Él quiso vivir, no quiso morir, no Lo recuerdo Y lo recordaré Él siempre fue un ejemplo para mí De trabajo y fortaleza Me enseñó que lo importante es el amor, no la riqueza ¿Por qué me abandonaste sin darme la oportunidad de ser amigo? Es verdad Él quiso vivir, no quiso morir, no Fue un hombre luchador, un triunfador Lo recuerdo Él quiso vivir, no quiso morir, no Lo recuerdo Y lo recordaré Él quiso vivir, no quiso morir, no Lo recuerdo Lo recuerdo Lo recuerdo Y lo recordaré Y lo recordaré Gracias por ver el video.